¡Ay de Papu! Vamos hablar en Jorge Eso que tú me enseñaste Pro que todo te hay Si te levorí o te deborí Caicot ya vita Que debla me proteja De toda esta bajeza Soy charcherí, soy machacutí Sabemos que parís, sólo vamos a gemir Yo no vine a sufrir, guerra no se curí De gitanas alí, creación por así Soy calicalí, soy julebro feliz Caicot ya tiri, nunca diga caí Porque es capiñiñí, muestra pura calí Jura tí, jura tí, patanito morí Yo no vine a sufrir, guerra no se curí De gitanas alí, creación por así Soy calicalí, soy julebro feliz Soy charcherí, nunca diga caí Porque es capiñiñí, muestra pura calí Jura tí, jura tí, voy a tener que morir A Koh Chachirí, a Ä depois quand delay Chochpackade con chocolate La cabeza abonadona, les choppas á都 listos De Chochappí e asusten перед jest Un לפas tu por la mano Maybe kitchen Chichap chichap toco-toco canta canta poco a poco Quo eclectquele Un apertое tu por la mano manifest engines Chichap toco-toco canta canta poco a poco A mi seré un desacruelar en un río ecuatorial A mi pegaste, amarraste, torturaste, fusilaste Arrastraste mi cadáver por las faltas de caráver Te dio al cuerpo las manos porque soy india Y clave a tomar luego tu guadaña y vámonos pa' la montaña Corta con mucha princesa mi tristeza, mi cabeza No te vayas a preocupar que yo voy a derrotar Como al mundo te la digo a la que me temerá Voy a chorir, se puede sufrir, se puede todo parir Sento más que a mí, ya no vienes a sufrir, guerra no se curir Dejita no salí, caras que no juro así Cale y calí, soy culebro feliz, taiput ya tirí Nunca diga caí, porque se me llení, muestra furia calí Jura sí, jura sí, voy a tener que morir Sento más que a mí, ya no vienes a sufrir, guerra no se curir Dejita no salí, caras que no juro así Cale y calí, soy culebro feliz, taiput ya tirí Nunca diga caí, porque se me llení, muestra furia calí Jura sí, jura sí, voy a tener que morir Ni cuero voy que pulo acá En octopulare Y siembra el desierto Repleto de flores Tu piel suena menor Para mí morir De rosa y morir Para el amor Insultáme Para hacerte ver De rosa y morir Para las París Soy Peserí, soy macho cutí Todas las dos París Todas las mosquemir Y ahora viene a sufrir Guerra no se curir De agitando salir Creación por el fin Soy Cali Cali, soy Culebra Feliz Hay Bucatiri Nunca diga caí Pocas capiñiñi Muestra purecadí Jura sí, jura sí Basta de que morir Soy Peserí, soy macho cutí Todas las dos París Todas las mosquemir Y ahora viene a sufrir Guerra no se curir De agitando salir Creación por el fin Soy Cali Cali, soy Culebra Feliz Hoy en día N ¿Y ahora viene a sufrir responsibilities das Todas las dos París Todas las dos París Todas las dos París Todo en día Poderall könIR